La gota fría no es dana, es una tomadura de pelo macabra. Por Alex Díaz. Lo ocurrido en Valencia es casualidad o causalidad. Hay una cuestión muy importante. Son las fases de eventos programados para que la opinión pública se crea los programas ideados por la criminal mafia que dirige la ONU y la Agenda 2030. Y a hechos objetivos me remito, a los que nos llaman conspiranoicos, magufos, de ultraderecha o bebelejías y nos ponen un gorrito de aluminio para intentar desacreditarnos el tiempo nos da completamente la razón. La fase número uno fue la estafa sanitaria bautizada acertadamente como Plandemia. A los que ya sabíamos de sus planes muchos años atrás no nos cogió con el pie cruzado y advertimos desde un principio que todo era una burda farsa para implantar una agenda completamente criminal dirigida por los de siempre, ahora derrotados en las urnas en E. U. El último cartucho que les queda a estos genocidas es la estafa climática. Lo ocurrido en E. U. Con el huracán Helen tiene toda la pinta de haber sido amplificado deliberadamente con geoingeniería. La forma además de actuar fue exactamente la misma que la que ocurre en España en este momento con las riadas de Valencia y la insólita actitud de incompetencia deliberada para agravar más las cosas. Pero me voy a centrar en lo ocurrido en Valencia. Indico un link muy interesante de Aitor Guisasola y una entrevista con un doctor en climatología, Javier del Valle, que aporta datos objetivos que desmontan y demuestran la incompetencia criminal de la administración española. Dirigida por los políticos del régimen del 78 y representada en dos organizaciones con ánimo de lucro llamadas PSOE y PP, ofrece datos estadísticos demoledores que demuestran que nos mienten deliberadamente, por ejemplo, este dato en Oliva provincia de Valencia. En 1987 cayeron 817 litros por M2 en 24 horas, el doble de las precipitaciones de lo caído en Valencia este final de octubre. Lo que aclara Javier del Valle es que, por ejemplo, no se limpian los cauces de los ríos y aliviaderos por las regulaciones absurdas de la Agenda 2030 y el integrismo ecologista, lo cual ha amplificado el desastre al ralentizar la velocidad del agua, haciendo que se acumulen balsas que al reventar crearon olas devastadoras. También recalca la nula política de nuevas infraestructuras en estas zonas inundables o la apertura de las compuertas de las presas sin previo aviso, ya no hablar de él. Derribo de presas y embalses que lidera el venenoso gobierno que padecemos en Europa y que ayudaban a contener y paliar este tipo de desastres naturales. Con lo que mi conclusión o es que son realmente incompetentes o esto se preparaba hace tiempo para justificar implantar la Agenda 2030 y que la masa abducida aceptara las medidas distópicas presas del terror climático, pero creo que se les ha ido de las manos y sus mentiras ya no cuelan. Ahora voy a exponer un programa de siembra de nubes que se llevó a cabo en las Islas Canarias desde el año 75 hasta principios de los 90. Indico los recortes de periódico de la época para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Carnavales de 1989. Un embolsamiento de aire frío en altura crea una zona de gran inestabilidad, con fenómenos tormentosos y nubosidad de desarrollo vertical. El alcalde de aquella época, José Vicente León, dijo que se caía el cielo. Los desagües no dieron abasto y el agua alcanzó varios palmos de altura. 140 litros por metro cuadrado en 12 horas. Pero aquí hubo algo más enigmático. El cabildo de Gran Canaria confirmó que aquella tarde, aviones siembra nubes, habían sobrevolado la isla en un programa de lluvias artificiales. Parece ciencia ficción, pero durante unos años se habló de ello. Nunca se ha confirmado científicamente la relación directa con esta tromba de agua que incluso desplazó los coches aparcados en algunas calles. Hubo un caos generalizado en la ciudad y las autoridades pidieron la declaración de zona catastrófica con daños evaluados en más de 1.700 millones de las antiguas pesetas. Es el día de la historia con más lluvia en las palmas de Gran Canaria. Y como ven, hasta en esto hay misterio. O disfraz de carnaval, 33 años después. Un avión siembra nubes. Causa en las palmas las lluvias más graves del último siglo, 1989. Lluvia artificial en Gran Canaria. La lluvia provocada. ¿Un fracaso? Lluvia artificial en Gran Canaria. La lluvia artificial contribuyó al caos de Gran Canaria. Las precipitaciones se vieron ayudadas en la isla de Gran Canaria por la acción de un avión perteneciente al programa de lluvia artificial del Cabildo Insular que, sembró, las abundantes nubes con un producto hidroscópico para aumentar las precipitaciones. Esto sucedió en 1975, hace 50 años, y supuestamente terminó en 1992, hace más de 30 años. Imagínense si en esa época la geoingeniería ya estaba muy avanzada. En 2024, lo que tendrán, en fin. Música Música Gracias por ver el video.